Bueno, estamos con Francisco D'Aleira de la firma Incomagri, acá en Barraca Rural del Este, que es representante de esta firma acá para la zona. Y bueno, sin duda que Incomagri es una marca muy reconocida, de verdad, que tiene una serie, una cantidad de herramientas, y acá en Barraca Rural del Este pueden encontrar algunas de ellas. Coméntanos un poco la variedad que tienen, Francisco. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, como tú dijiste, estamos en representación de Incomagri, de Maquinaria Agrícola. Incomagri significa Industria y Comercio Maquinaria Agrícola. Es una fábrica de brasilera, 100% brasilera, y es una fábrica que está en todo el mundo. Que vale aclararlo porque no es una fábrica que sea una fábrica chica, así es, es una fábrica grande y con un respaldo muy grande a su maquinaria y así a sus distribuidores y a sus clientes también. Es una fábrica donde tiene distribuidores en todos los países, en Uruguay, en Paraguay, también en España, inclusive hasta en China hay ventas de Incomagri, distribuidores de Incomagri. Bueno, nosotros somos los responsables de Incomagri para Uruguay. Somos los que importamos Incomagri para Uruguay. Tenemos nuestros distribuidores en todo Uruguay. En el caso de Maldonado está Barraca Rural del Este con Fernando Cierna, que son los que nos representan en la zona de Maldonado, en la zona este del país. Bueno, ya venimos trabajando ya hace dos años con Fernando. Tenemos varias máquinas vendidas acá en la zona de Maldonado, San Carlos. Y bueno, sin ningún tipo de problema. Máquinas donde nosotros tenemos un cupo de importación, tanto de máquinas como nos exige fábrica de repuestos también. De acuerdo a lo que se vaya importando, tenemos que importar repuestos. Y tenemos repuestos de todo tipo. Son máquinas que no rompen, pero tampoco tienen mucho misterio. Es una máquina que si mañana por un mal uso rompiste un disco, tenemos disco, tenemos lanzadores, tenemos las cajas, tenemos si comprabas una máquina doble disco, una mil litros, por ejemplo, que es una máquina doble disco y rompiste, puede ser apertura a cable o apertura hidráulica. Tenemos las mangas para la apertura hidráulica, los cables, las lingas para la apertura a cable. También si rompes un cardán. Lo que rompas de la máquina, tenemos el respaldo para respaldarte en todos los productos Incomadre. Incomadre en el caso que trabajamos fuertemente en Uruguay, estamos con la parte de fertilización en una leña que se presenta de 400, 600, 1000, 1300 litros, 1500 litros. Y la con rodado tándem, que es una máquina ya para grandes extensiones, que son de 3.500 litros, con rodado tándem, rueda loca para pasar por arriba de Taipas, para el arroz. Es una máquina con apertura hidráulica, trocha variable. Ahí ya nos vamos a grandes extensiones, pueden ser para soja, arroz, trigo, lo que sea que vayan a fertilizar en esas máquinas. Pero estamos pisando muy fuerte con los implementos, vamos a decir, para pequeños y medianos productores, que estamos con la 400 litros, que es nuestra vedette. Después nos vamos a 600 y 1000 litros, son las máquinas más vendidas en Uruguay. Tenemos, hemos hecho la mayoría de nuestras importaciones. Ya te puedo decir que vamos arriba de 200 máquinas, 400 litros vendidas, 50 máquinas de 1000 vendidas a cable, otras 30 más hidráulicas. Y bueno, tenemos un stock importante de máquinas y repuestos. Y bueno, el respaldo, obviamente, de nosotros hacia nuestros distribuidores y la seriedad también de nuestros distribuidores, que no es que hayamos elegido, sino si se hizo un estudio realmente. Y sabemos que Barraca Rural del Este es una barraca comprometida con sus clientes y comprometido con, obviamente, Fernando, también con la seriedad y compromiso que le pone a su empresa, que es muy importante eso.